Hola niños, soy Kuki, mirad, hoy he venido hasta la huertina y me he encontrado aquí estos zapatos, que raros son, ¿verdad? Ay, a ver, ¿quién los conoce? Uy, uy, pues mira, ese niño, que ya está levantando la mano, a ver, ¿cómo se llaman? Uy, uy, pues sí que lo sabe, sí que lo sabe, Madreñas, muy bien, sí señor, uy, mira, y esa niña también, Galocha, sí, también se llaman así. Bueno, y de más maneras, sí, porque estos zapatos, este calzado, es típico de los pueblos del norte de España, muy bien, de León, de Asturias, de Galicia y demás sitios del norte de España, sí, porque es que antes, chicos, los pueblos estaban sin asfaltar, ¿y qué pasaba cuando llovía? Pues que se hacían unos charcos y se llenaba la gente de barro, claro, eso es lo que pasaba, entonces se ponían estos zapatos, sí, y aquí metían los suyos, aquí dentro, mirad, aquí dentro metían los suyos, esto lo ponían ahí a la orilla de casa, sí, y según salían, metían aquí sus zapatos y se marchaban, pues a cualquier sitio, los niños iban al cole con sus madreñas, los mayores, las mujeres y los hombres también tenían sus madreñas y se lo ponían y marchaban, aunque nevara, a todos los sitios con sus madreñas, sí, iban al campo, a la granja, a las fábricas, a hacer los recados, a cualquier sitio con sus madreñas y a la vuelta, pues se las quitaban y entraban a su casa con los zapatos limpios y secos, sí, qué invento, las madreñas, los niños volvían del cole, se quitaban las madreñas y entraban en casa con sus zapatitos limpios y sus pies sequitos, sí, 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 así eran estos zapatos, así dejaban los tuyos secos y limpios y entonces tenías los pies calentitos, porque esto así de madera, verdad, no parece muy cómodo, pero tenían esas otras ventajas y claro, esto se hacía artesanalmente y de una sola pieza y de madera y tenían tres tacos, veis que tiene un taco ahí atrás y dos aquí adelante y le hacían dibujitos aquí adelante, veis donde estoy yo, que tienen así como unos surcos, bueno, estos eran los de diario, pero después también tenían, solían tener otros más chulos para los domingos, para las fiestas, ahí podían ser de colores, los pintaban y sí, 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 muy pintaditos así por aquí adelante con muchos dibujos y qué más os digo, pues que también los hay en otros países, sí, mirad, por ejemplo, en Holanda, sí, los huecos de Holanda y en Suecia y en Inglaterra y, hey, ¿y dónde se compra esto? diréis vosotros, ¿a qué queréis unos ya? No, pues, pues mirad, a lo mejor los tienen los abuelos en casa, pero es que esto ahora para comprar, uy, está difícil, ¿eh? Porque antes había muchísimos madreñeros, cientos de madreñeros, se ponían ahí sobre todo en invierno y los fabricaban y, ¿con qué? con madera verde de aliso, de haya, de nogal y se ponían ellos, ala, ala, y con todo su cuidado porque esto es una técnica, anda, esto es un arte, ¿eh? fabricar esta maravilla y después los vendían pero, ay, ahora casi nadie los compra, entonces ahora queda muy poquita gente que haga madreñas pero si vais a casa de los abuelos y los encontráis, preguntadle, preguntadle, pues le pedís permiso a ver si os deja andar en madreñas, si os las dejan, pues probáis, no es tan fácil, ¿eh? no, no creéis que es tan fácil ay, yo quería tener un par de patas y andar en madreñas yo por ahí, pero, pero nada, porque en vez de cien pies me ha tocado ser gusano, así que nada, no puedo llevar yo madreñas pero os voy a contar que en Inglaterra los trabajadores de las fábricas también llevaban zuecos, sí, así, parecidos a las madreñas y sabéis que los de la industria textil empezaron a hacer así, en ruido con sus zapatos y empezaron así, al ritmo, al ritmo, al ritmo, a hacer así como música, ¿sabéis? con los zuecos y hacer un baile que inventaron, que se llama claqué, dio origen al claqué sí, luego evolucionó ese baile, pero así empezó el claqué, ¿a que no lo sabíais? ah, pues decirle a los mayores que os busquen claqué y que os lo enseñen, para que veáis cómo es ese baile ya veréis qué chulo, sí, 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 está guay, ¿eh? y seguro que ellos tampoco sabían que eso empezó con los zuecos sí, 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 pues, hey, ¿habéis visto la huerta? ah, pues, pues es que seguro que estas madreñas son del abuelo Manolo y él habrá venido a regar claro, ha venido, sí ha puesto las madreñas, que las tiene aquí en la huerta riega todo por aquí, se mete y aunque se manche de barro no importa porque después las deja aquí y se marcha con sus zapatos sequitos y limpios para su casa ah, qué listo el abuelo Manolo, eh, qué listo, qué listo él sigue usando madreñas, qué listo ah, pues, ¿veis los tomates? están verdes todavía, sí, no se pueden comer, pero ah, dentro de poco se pondrán rojos claro, los tomates son rojos, ¿verdad? cuando los veis ahí para comer claro, cuando estén rojos ya, ya se pueden comer yo, yo quería ir por ahí a mirar un poco la huerta pero es que una vez fui y me cayó un tomatazo sí, 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 me cayó un tomatazo y ahora ya me da un poco de miedo así que solamente me daré un paseo por las zanahorias ¿queréis verme las zanahorias? ah, pues, acompáñadme, mirad, estas son las zanahorias esto, estas son las zanahorias la zanahoria crece debajo de la tierra lo naranja está debajo y esto es lo verde de la zanahoria oh, preguntarle a los conejos que ellos entienden mucho de zanahorias sí, y una vez me equivoqué sí, una vez me equivoqué y pensé que era perejil es que estoy despistadísimo pero ahora os voy a decir una cosa he tenido una idea oh, ¿sabéis lo que voy a hacer? me voy a esconder aquí y cuando venga el abuelo Manolo le voy a dar un susto aunque a lo mejor a lo mejor me da él un pisotón eso también me puede pasar pero voy a darle un susto bueno, hasta otro día, cuquines me gusta el look de la zanahoria